Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hacemos sintonía en vivo y directo desde Denver, la capital de Colorado, donde en estos momentos hay bastante precipitación de nieve en este estado. Importante destacar que se espera que esto se incremente en las próximas horas. Denver es una de las zonas de Estados Unidos donde a esta hora, el estado de Colorado es una de las zonas de Estados Unidos donde a esta hora una tormenta está impactando, una tormenta invernal está impactando esta área. Las autoridades han dado una alerta en las carreteras a tomar mucho cuidado, a tomar mucha precaución porque se espera que las temperaturas continúen bajando y que la acumulación pueda ser de hasta 12 pulgadas. Importante también destacar que el departamento de transporte de la localidad se encuentra desplegando una gran cantidad de barredoras de nieve para evitar entonces que los vehículos tengan problemas. Nos encontramos transmitiendo en vivo y directo a esta hora desde Colorado, específicamente en Denver, en la capital, pero la precipitación de nieve ya se empezaba a observar desde muy temprano en el área de las montañas. Me gustaría que quienes están sintonizándonos a esta hora a través de Mundo Now nos puedan escribir de qué parte del país reportan sintonía y cómo está el clima en su zona. Repito, nos encontramos desde Denver, capital de Colorado, estado que en este momento está siendo impactado por una tormenta de nieve que apenas se empieza a sentir en el área metropolitana, pero que desde muy temprano ya también se observaba la precipitación en el área de las montañas, una situación que dejó por lo menos una coalición, un accidente, pero se espera que las carreteras a medida que vaya pasando el tiempo se vuelvan mucho más peligroso. Juan González nos envía saludos desde Wisconsin, también desde Boston, Massachusetts, Normas Méndez, desde la Gran Manzana, en Nueva York, y desde Puerto Rico nos reportan sintonía a esta hora cuando transmitimos en vivo y directo desde la capital de Colorado, en Denver, mostrándoles cómo se ve el panorama a esta hora, bastante nieve en esta zona. Javier Osorio nos dice que en Virginia está lleno de bastante neblina, que hay muy mala visibilidad. Marixa, desde Austin, Texas, reporta sintonía, también vemos por acá a Miro desde Ecuador, el departamento de policía de Denver, monitoreando las calles a esta hora, donde, le repito, una nevada azota lo que es el estado de Colorado. Nosotros vemos y estamos transmitiéndoles imágenes en vivo desde lo que es el área metropolitana, específicamente en Denver, muy cerca del Boulevard Federal, una carretera muy conocida en esta zona, donde, pues, ya vemos cómo la precipitación está y se espera que en las próximas horas la situación sea mucho peor, va a haber más acumulación. El problema ahorita, y lo que las autoridades están diciendo, van a ser las carreteras en todo el estado, ya se han desplegado barredoras de nieve para poder limpiar. Mijadana Mendoza dice que en Atlanta hay bastante nieve. ¿Quiénes están acá conectados desde Colorado? Les invito a compartir este Facebook Live y, pues, alertar también a la comunidad de Colorado a que tengan precaución y cuidado en las carreteras. También me gustaría saber cómo está el clima en su zona. Tenemos reporte de que en el área de Reno, Nevada, también se han visto nevadas desde el día de ayer a hoy. Información que nos llega desde esta zona. Por acá, desde Maryland, también nos envían saludos. Desde Damas del Fin dice que nos cuidemos. Desde Ocayo también reportan sintonía. Nosotros dándole acá el pronóstico del clima a esta hora, cuando son siete y treinta y cuatro de la noche, hora de Colorado. Específicamente transmitiéndole desde el área metropolitana de Denver. Gracias y saludos a todos. Rita Salcio nos envía saludos desde acá, desde Aurora, en Colorado. Precisamente, Rita, ¿cómo se encuentra el área de Aurora? Si hay personas que estén acá también de Nevada, me pueden decir cómo se encuentran quienes están en el área de Rino, específicamente. En Oregon, por ejemplo, hay bastante lluvia, dice Edis Bernales. Así ustedes reportando cómo está el clima en sus zonas a esta hora. Me despido de ustedes, que tengan muy buenas noches y sigan en sintonía de noticias por acá, por Mundo Now. Gracias por ver el video. Gracias.